Demostrando su calidad humana y la valía que significa el ser mujer, la empresa Casa Grande, a través de su área de comunicación y responsabilidad social, preparó un detalle especial para sus colaboradoras, celebrando junto a ellas el Día Internacional de la Mujer. Haciendo un pequeño... ¡Ay, qué bonito! ...por el Día de la Mujer. Dense un alto de unos 15 segundos para resaltar el papel que cumplen en la Tierra. Es así como un equipo de colaboradores visitaba área por área y un representante dedicaba palabras de reconocimiento y felicitación a las colaboradoras en su día, al mismo tiempo que les brindaba un obsequio. En realidad, a mí me encantaba el mensaje, porque no importa mucho qué tan grande sea el detalle, pero sí que haya esta consideración y de verdad yo me felicito. Muchas gracias por la iniciativa y felicitaciones a toda tu familia. Yo pienso que es importantísimo conmemorar esta fecha y de paso ligarlo al tema de la igualdad. Ahorita que hay tanto problema o tanta discordia entre nosotros y los peruanos por este tema de la igualdad de género, es importantísimo señalar que las mujeres están teniendo a pasar por muchísimos años para poder alcanzar algunos derechos que nosotros siempre teníamos, ¿no? Entonces, este tema de la igualdad de género nos ayude en esta fecha en todo caso a revalorar las funciones que tiene la mujer y el papel de la mujer. Un saludo muy, muy especial para todas las trabajadoras universitarias, que podemos ayudar a revalorar de día a día todos los pasos que hacen para hacer el sustento de su familia o colaborar con esa comunidad. Para esas mujeres que, yo entiendo, no han tenido alumnos de ellas de educación, han tenido que forjarse en esta empresa con un trabajo loable, con un trabajo dedicado, y ahora seguramente les ayuda a la educación a sus hijos, y ahora todos sus proyectos, ¿no? Felicitaciones por esta dedicación y que sean muchísimos más como días como este. Una mañana que se convirtió en un episodio para recordar con la más dulce sonrisa. 8 de marzo, fecha que conmemora la lucha de la mujer por su participación en Pie de Lucha con el Hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Es un bonito detalle de parte de acá, de la empresa. Un saludo también para todas las mujeres de acá, de la empresa Casa Grande. Un saludo especial para todos mis hijos, que somos luchadoras. Y estamos aquí de adelante día a día con toda la familia de acá, de la empresa Casa. Qué sentí cuando recibí la sorpresa, me alegraron el día. No solamente porque la sorpresa es dulce, bombones, masmelos, chocolatitos, sino porque nos causa emoción que nos consideren a las mujeres. Nos causa emoción que se tomen su tiempo para mandarnos un mensaje y para darnos el presente. Significa que nosotras somos consideradas, significa que estamos, que están reconociendo nuestro trabajo y no solamente como trabajadoras de esta empresa, sino que están reconociendo también que nosotras somos madres, somos esposas, parejas, somos profesionales y dentro de ese rol que tenemos en esta sociedad, lo estamos haciendo bien. Todo aquello que es bueno, todo aquello que funciona, debe ser reconocido y genocidado. No basta con que sepamos que algo es bueno o alguien es bueno, sino hay que recordárselo, hay que decirlo. Y en este caso, el reconocimiento no es a una persona en particular, sino es al género, es al sexo continuo. Entonces, todo reconocimiento, reitero, es bueno y es motivador para las mujeres. Ese reconocimiento creo que lo merecemos porque a lo largo de la historia hemos sido realizadas. De esta manera, Casa Grande reconoce y valora el rol tan importante que cumple la mujer en nuestra sociedad. Porque la mujer es tan grande como el universo, tierna como la flor, fuerte como la roca, apasionada como el sol y bella como la naturaleza. Ser mujer es el proyecto más grande de Dios. ¡Feliz día a todas las mujeres casagrandinas! Y qué suerte y orgullo poder decir que sí podemos. A la mujer casagrandina le digo que se sienta feliz y orgullosa de ser mujer y que todos los días de su vida haga lo mejor que pueda. Mejor como madre, mejor como pareja, mejor como hija. Y que demuestre a sus hijos que ser mujer es un verdadero ron y que las mujeres sí podemos.